En razón del mes de octubre vengo a contarles una verdadera historia de terror. Cuatro jinetes del apocalipsis llegaron a México y se mezclaron entre diputados y senadores del Congreso de la Unión, quienes embriagados en la idea de que el pueblo les dio el poder de decidirlo todo, aprobaron eliminar el derecho de la ciudadanía de defenderse si un día los diputados y senadores decidían cambiar la Constitución en violación y detrimento a nuestros derechos humanos. Dijeron que así la Constitución sería verdaderamente suprema, pero mintieron. Entre aplausos y vítores iniciaron la caída de la República, decidieron restringir la propiedad privada, aprobaron retroceso para las comunidades más vulnerables de nuestro país, decidieron que la salud ya no era responsabilidad del gobierno. Como no les gustaba que los ciudadanos participaran y los cuestionaran, determinaron quitarles formas de intervenir en su gobierno. Y cuando ese pueblo quiso defenderse, ya no había forma de que pudieran hacer algo, ellos mismos o con el apoyo de sus gobiernos, porque el arma para defenderse ya no existía. Y peor aún, las juezas y jueces valientes que podían ser contrapeso y frenarlos, ya los habían desplazado de sus puestos de trabajo. Ese México de terror, con derechos y libertades que se borran de la Constitución velozmente y un pueblo incapaz de defenderse, se acerca con la reforma que hoy estamos aprobando. Que los mexicanos y las mexicanas lo sepan, le dieron a Morena su lugar en el Congreso de la Unión, con la esperanza y sobre todo la confianza de transformar a nuestro país, pero hoy los están traicionando. Diciendo que ellos representan al pueblo, utilizándonos en sus discursos, les están quitando su derecho a que si el día de mañana prueban eliminar de un tajo derechos y libertades de nuestra Constitución que tanto nos han costado, no podremos ir a defendernos ante los jueces y juezas. No podremos hacerlo los ciudadanos ni ninguna otra autoridad, estaremos totalmente desprotegidos. Los diputados y senadores gozarán del poder de cambiar nuestra Constitución sin frenos, sin contrapesos y sin ninguna restricción. Están usando su poder para volverse más poderosos, para que nada ni nadie los detenga. Y nos arriesgamos todo a que su poder desmedido nos lleve al apocalipsis, son unos traidores a la patria. Su acción de gobierno es exactamente asimilable a los cuatro jinetes del apocalipsis, como son el número de promoventes de esta reforma. Hambre desmedida de poder, muerte a las instituciones y a la incipiente y cierto imperfecta aún democracia, pero que le sirvió para llegar al gobierno a depredar libertades y derechos. Peste devastadora que nos llevará décadas revertir son las medidas autoritarias que impulsan, en donde como ciudadanía vamos a quedar en el desamparo y la orfandad hasta que logremos recuperar todo lo que nos están arrebatando. Guerra que no termina con sus actos militaristas de la seguridad y el empoderamiento político y económico de las Fuerzas Armadas, que ahora incluyen a la única institución policial civil que teníamos para volverla parte de su maquinaria bélica. No acompañaremos como cheque en blanco el desmantelamiento de nuestras estructuras democráticas que nos quitan derechos humanos. No les daremos el vale para utilizar una legitimidad cuestionada en esta Cámara por su mayoría constitucional espuria. Ni seremos tapadera de la corrupción que supuran sus medidas, porque incumplir la ley y lacerar los principios constitucionales republicanos es un acto de hombres y mujeres corruptos. El poder, cuando no se controla ni se mesura, nos devora a todos y a todas. Son ustedes una versión moderna de la autofagia, porque con su mente de autócratas creen que se quedarán en el gobierno muchas décadas y no asumen que sus reformas se los van a comer a ustedes mismos y, peor aún, al pueblo de México. Hemos vivido ya dos meses de terror y la historia de su capacidad voraz de destrucción se escribirá sin complacencias. Desde ahora ya se está contando la historia del horror de un grupo de arrogantes que, mintiendo sobre su ser de izquierda, cambiaron al régimen político democrático para darle la base constitucional a cualquier engendro derechoso que desde ahora emulan. Bien decía Gandhi, a quien con respeto voy a parafrasear. ¿Qué diferencia hay para las y los muertos, las y los huérfanos, las y los refugiados, para las madres buscadoras, para las mujeres víctimas del feminicidio, para las personas desaparecidas, para quienes el amparo es su único refugio, para quienes desde las acciones de inconstitucionalidad y las controversias defienden y protegen nuestros principios, dignidad y cobijo democrático constitucional? Y lo peor aún es, regreso a Gandhi, termino, que la loca destrucción venga bajo sagrado nombre de la libertad y la democracia. Son ustedes la vergüenza más nítida de los honorables causas de la izquierda que muchos y sabremos honrar y defender, porque aquí estamos para resistir y defender al pueblo de México. Es cuanto. En el uso de la palabra la diputada Astrid Viridiana Cornejo-Gómez.